Se lo tenía que decir, padre Sí, pero en pleito de dos La señora Charo no merece que ese tipejo la trate así A ver, dímelo en la cara Tipejo, un abusivo que le hace daño a su mujer y a un muchacho bien intencionado ¿Bien intencionado? Además, usted no tenía por qué meterme en ese tacho de basura Raúl, no te desquites con Kevin Él no tiene la culpa que tú serás un... ¡Adultero! Yo no soy ningún adultero Además, no me estoy desquitando con este bocón Porque mis problemas los resuelvo yo mismo Pero tú no me bendiga mal Hola, Yonita, es su bendición, padre, por favor Dios te bendiga, hijo Gracias, padre, señor ¿Ya se fue? Sí, ya se fue ¡Los ganas, abusivo! ¿Y usted por qué le dio la bendición? Conozco a Raúl hace bastante tiempo Y creo que él es una víctima Una víctima de sí mismo Pero una víctima al fin ¿Las lomas? Aquí estoy Gracias, Perú Platanazo ¿Cómo estás? No me contestes Ya vi tu cacharro Esa fingidaza va a ser tu perdición Hay mujeres que hunden, ¿ah? Vamos Chero me va a escuchar Es más, me tiene que escuchar Pero mi material de amistad No, en una situación como esta Nada de eso sirve Bienvenida a Bobby Bienvenida a Bobby Bienvenida a Bobby Chao ¡Tía! ¡Ven! ¡Creo que está pateando! Charo. Charo, todo tiene una explicación. No, Raúl. La mujer con la que hablaste se llama... Teresa. ¿Sabe el nombre de tu amante? No es mi amante. Descarado. Es la amante de Miguel Ignacio. No es mi amante. Las cosas que hago por internet Mike, ¿por qué no me contestas el teléfono? Madre, ¿qué haces aquí todavía? No me puedo ir No me puedo ir del país My God Así que, al fin, solos ¿Cómo que no te puedo ir? No me puedo ir, no me dejan salir Este país me tiene atada a su decadencia My God Ya, tranquila madre, toma un vasito de agua, ¿sí? ¿Está embotellada? No Perdóname, Mikey, pero con esta mala suerte seguro que se me mete un bicho Y ahora que me quiero ir, no me puedo ir Y tú definitivamente te tienes que ir A seguir con tu vida en London, madre Sí, claro, Mike, no te hagas Bien que quieres que me vaya y te deje en paz ¿Cómo puedes pensar eso? Y el agua ¡Agua, rápido! ¿Y ahora cómo voy a hacer para irme? ¿Qué hago con esa denuncia, Mikey? Me tienes que ayudar Tú, tranquila, madre Vamos a ir a la comisaría ¡Todo de fuego! ¡Ey, no, no, no! ¡Esto es mi madre! ¡Es mi madre! ¡No, no, no! No ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero necesitabas algo de emergencia ¡Agua! ¡Cantamos que era un inserio! ¡Agua! ¡En un vaso! ¡Agua embotellada! ¿Sí? ¿Un vaso embotellado? O una botella envasada ¡Largo de aquí? Pero, 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 ma... ¡Largo! Vamos a trabajar Uno, dos, tres ¡Largo! Tranquila, madre Vamos a solucionar todo esto, ¿sí? Sí, madre Tú tienes que regresar a Londres Me tienes que acompañar Porque yo sola no puedo Estos ataques callejeras Me han dejado demasiado nerviosa Me imagino ¿Sabes en qué comisaría Sentaron la denuncia? La de las lomas ¿Las lomas? Aunque las laven No se le va a ir el olor a pezuñaza Solo a la Charo Se le ocurre darle Una oportunidad al platanazo Y si me acerco Al fruto prohibido Quizás eso me va a olvidar Este momento ¡Reina! Cuñadita ¿Hace cuánto llegaste, chica? Hace unos minutitos Puedes ir a repartir La alegría De mi llegada Anda nomás ¡Qué suerte! Ah, reirita Aquí estabas Sí Y a la Tere Fue informar a todo el mundo A todos los de abajo De la buena nueva Supongo que ahora sí Se le acabaron las vacaciones A la fingidaza de la Charo Tiene que hacer algo de una vez ¿Tú estás seguro que ella también quiere? Completamente Está enamorada de ti, Tito Me lo ha dicho Pero Me va a esperar para siempre Tienes razón Tienes razón Ahora mismo me armo de valor Y voy a hablar con ella ¿Qué tal? Hola Es Cris ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes razón ¡Qué tal?! ¡Gracias!